¡Alegría! ¡Dale, Raymundín! ¡Dale, Ray! ¡Alegría, Puerto Rico! ¡Estamos contentos! ¡Vamos arriba! Señoras y señores, seguimos pasándola bien, estamos bien contentos, que estamos regalando, estamos regalando y regalando, y a mí me encanta, estamos pasándola súper bien, y que Puerto Rico gane, y la persona que esté en su casa, que no tenga que salir, y se gane mil dólares, o se gane 222, o se gane 200, para nosotros es una gran satisfacción. Así que, pero mira, mira quién está ahí, y lo más importante es que va a estar con nosotros en su regreso triunfal en vivo, va a estar con nosotros en el estudio este domingo, ¡Dime, Dime, Dime! ¡Dime! ¡Dime, Dime! ¡El mejor regalo de padre! ¡Qué bueno! Mira, Abe, primero que nada, un complejo de antiguo mil y mil, 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 mira, te tengo un chiste y una pregunta. ¡Qué bueno que va a estar el domingo aquí! ¡Qué bueno! Definitivamente hay que traer la tatín para acá. ¡Qué bueno que va a estar el domingo! ¡Qué bueno que viene el domingo! ¡Productor, un momentito, Tatín! ¡Tatín, dame un segundito, por favor! ¡Eh, productor! Definitivamente hay que traer la tatín para acá, porque nunca se arregló la internet durante estos tres meses, nunca se arregló la internet, Tatín. Lo más gracioso es que se hizo toda una escenografía y lo traemos ahora. Después de tres meses se hizo la escenografía atrás y toda la cosa. ¡Impresionante! Tatín, cuéntame, cuéntame, tiramos un chiste, Tatín, un chiste. ¡El chiste! ¡Dale! Esta señora tiene a su esposo y lamentablemente el esposo se muere, ¿vale? Y va a tener al cielo allá. Y ella, muy triste y confugida, se deprime y al mes ella se muere también. Y lo primero que ella hace cuando llega al cielo y va donde San Pedro le dice, ¿dónde está mi esposo? Y San Pedro le dice, míralo allí sentado. Ella va corriendo a darle un abrazo. ¡Esposo, llegué! Y él le dice, no, no, espera, espera, espera. Acuérdate que el cura dijo, hasta que la muerte no se pare. ¡Esposo, llegué a los ojos para el mío! ¡Ay, Dios mío, Tatín! Eso no le gusta a las muchachas acá. ¡Tatín! No le gustó. ¡Ale! Pregunta, 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 pregunta. Puedes tirar todos los chistes que tú quieras, pero ese no lo tienes el domingo, ¿está bien? ¡No, no, no! Mira, mira, te tengo una pregunta, te tengo una pregunta. Dale, dale. Si María tiene seis años y Yolandita, hermanita, tiene tres, cuando María tenga sesenta, ¿cuánto tiene Yolandita? Fácil, fácil, está fácil. Déjalo a Ale, no lo conté. Adolfo, ¿cómo vas a hacer? No me hagas eso, que no sabes eso. Mira, me saco la calculadora. Y Yolandita tiene tres. Cuando María tenga sesenta, ¿cuánto tiene Yolandita? Cuando María tiene sesenta, ¿verdad? Dijiste. No sé, Tatín, ¿cuánto? ¿Cuánto tiene sesenta? No. ¿Cuánto tiene, Tatín? ¿Cuánto? María tiene sesenta. ¿Cuánto tiene Yolandita? Si tenía tres, ¿cuánto ya tenía seis? Es bien fácil, gente, de verdad, no sabes. Sesenta y siete. ¿Sesenta y siete? Vas bien. No, pero ¿cuánto es sesenta y siete? Son tres menos, son cinco y siete, Ares. No importa, no entendi nada. Es que dijiste setenta después, Tatín. Mira, Tatín. No, yo nunca había entendido. Tatín, escúchame. El domingo. Yo te veo este domingo en vivo. Sí. Y al del internet que te está dando internet, gracias por nada. Así que te veo a ti el domingo, ¿está bien, Tatín? Vamos por el carrito de compra selecto. Mira, a pesar del distanciamiento social, podemos abrazar y alimentar a quienes más lo necesitan en estos momentos de emergencia. Nuestros adultos mayores, sé parte de esta iniciativa, abraza y alimenta a tú también. Y tú puedes ahora mismo entrar para donar en unrocket.com, diagonal product, diagonal, abraza y alimenta. O si prefieres, utiliza la cámara de fotos de tu celular y accede mediante el QR code que está en pantalla. Míralo ahí, Alex, para que entren ahora mismo a donar. Muy bien, tengo el carrito de selecto, repleto de compra. ¿Y a quién tengo en línea por ahí? Está Sonia Reyes aquí con nosotros que está esperando bien chévere ella. Sonia, ¿cómo estás, mi amor? ¿Estás bien? Aleluya, bien, gracias a Dios. Muchos saludos y bendiciones a todos y gracias por la oportunidad. Gracias a ti. ¿De qué polo eres, mi amor? Vivo en Carolina y me quería enfajarlo. Muy bien, ¿estás ahí en tu casa? ¿Estás solita? ¿Estás con alguien? Papá Dios y la Virgen. Muy bien, muy bien. Los angelitos. Mira, mi amor, yo tengo el carrito de compra selecto. ¿Quién tú quieres que lance el carrito por ti? Está la modelo, Natalia. Está Sudeli, el cabezudo. Está todo el mundo aquí. ¿Quién tú quieres? Todos los camarógrafos. Está Miguel, ahí está Jaycee, está Linda. El duro. El duro. ¿Cuál es el duro? Finito. Adiós. Finito, el duro. Ahí viene el duro. Dale, finito, rapito, viene. El duro, finito. Ahí viene, finito. Finito, finito. Oye, 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 finito. Escucha algo, Alex. Escucha, finito. Todos los premios se han ido. Finito, no lo dañes. Exacto, finito. Sin presión. No lo dañes. Sin presión. Por favor, por favor. Ok, finito a la una. Finito a las dos. Finito a las tres. Vamos, tíralo, finito. Ahí va. Va bien, va bien. Ahí va. No, no. No lo da. No. Se fue, finito. Nos vemos mañana. Dios los bendiga a todos. Gracias, mi amor. Un besito, nos vemos. Lo dañaste, finito, bendito. Vamos, tíralo. Vamos, tíralo. Vamos, tíralo.